Y fanático de los peces, ¿caché? Y no íbamos a nadar en bote. ¿Ya? ¡Qué romántico! Sí, y pues tiraba unas cosas así como para anclar el bote. Que nunca fue un ancla como las típicas, sino unas cosas. Unos pesos. Nada, lo mismo. Y nadábamos ahí en unas partes bien bonitas que él conocía, porque era experto como de las mareas y todo eso. Bonito, romántico. Y él me regaló ese traje. ¿Y cuánto tiempo? Tres meses. ¿Cuánto? Un poquito tiempo. Duró tres meses, pero se quedó con el traje. Pero un lindo. ¿Y qué te...? ¿Tienes bonitos recuerdos? Los mejores. ¿Qué te conquistó de Tunquén específicamente? Aunque suene así como cliché, la energía que hay en ese lugar, la luminosidad que tiene, es muy prístino. Prístino, dos puntos. Es muy prístino, de verdad. La luz que tiene te genera algo súper especial. A ti te encantó. ¿Tú fuiste a conocer el restaurante de Cali? Sí, sí. Sí, quiero vivir en el restaurante de Cali. Sería un exceso. ¿Cómo se llama el restaurante, Cali? Casa Tunquén. Casa Tunquén. ¿Y cuál es la carta del restaurante? Comedia Internacional. El concepto es grill de mar. No, ahí está mejor el carretas fuera. Grill de mar, qué rico. O sea, desde el ulte hasta el salmón grillado. Exquisita la carta. Grillado, claro. Y también, no sé, pescados a la parmesana, al horno de barro. Ay, qué rico. Tiene su huerta. También tenemos la huerta. Con alpiste. Todo lo que llega a tu mesa es de la huerta. Con alpiste, con las catitas. Qué rico. Harta planta. Harta catita. Qué rico. No, y se come súper rico. Una muy buena gastronomía porque tenemos la licencia de macerado con nosotros. ¿Y por qué decidiste ponerte con este emprendimiento, con este restaurante? ¿Qué te motivó a empezar esta aventura? Es que es una historia bien, yo te la conté a ti. De hecho, con la persona que yo iba a nadar era él. Mira. Mentira. Sí. La Pamela no se acuerda. Sí, lo que pasa es que este restaurante se iba a inaugurar hace dos años atrás con alguien que fue de pareja mía y que se asoció con el que hoy día es mi socio. Ya. Lamentablemente no se alcanzó a inaugurar el restaurante porque, él falleció. Dramáticamente fue una tragedia para todos porque todos queríamos mucho al Pato Rasuri. Un tipo increíble así. Y después de los funerales me contactó su hermana mayor y me junté con su hermana. Y me dijo que me tenía que dar un mensaje del Pato. De alguna forma. Me dijo, es mi misión contarte que el Pato yo estaba haciendo un restaurante porque como que nadie sabía mucho de eso. En Tunquén. Hay cosas que prefiero no develar porque son más íntimas, pero fue súper fuerte para mí. Entonces me dijo, toma, acá está el teléfono de Gonzalo Álvarez. Y el socio. El socio. Porque él se quedó sin socio. O sea. Pero para entender, de alguna manera Pato quiso que tú heredaras esto como él. No, no, no sé si heredarlo, no, porque esto lo de él fue repentino. ¿Cómo me refiero? ¿Cómo continuar el teléfono? No, de volver a vernos, a juntarnos. Él amaba a Tunquén. En fin, o sea. Pero prefiero dejarlo ahí. El punto es que son las señales de la vida. Y eso fue muy potente. Sí, porque aparte se podría haber llevado mal con el socio. Claro. Entonces yo llamé a Gonzalo Álvarez. Él fue a verme a mi casa. Le conté mi historia. Él me contó la suya. Y le dije, ya, pero ¿qué hacemos? Porque necesitamos un pato. Yo soy actriz, tú eres ingeniero comercial. ¿Qué hacemos? Y ahí se me ocurrió Gonzalo Donoso que es el dueño de los macerados. En Casablanca y en Algarrobo tiene el restaurante. Y es muy parecido al pato. Como de la misma textura. Un tipo austero. Un tipo... Un siete. Un lindo. De una hipersensibilidad muy especial. Entonces fui a su restaurante, conversé con él. Y me dice, Katy, ninguna posibilidad. Porque estoy con este restaurante. Estoy con este. No tengo tiempo. Pero yo lo asesoro. Ya le dije, pero juntémonos allá para que lo conozcan. Y fue. Nos juntamos en Tunquien, en ese lugar. Y llegó el Gonzalo. Dijo, acá está el alma del pato. Pero también eran amigos. Pero en ese momento era sitio nomás. No estaba nada construido. Estaba construido. Ah, ya estaba. Sí, se iba a inaugurar. Ah. Estaba listo. Estaba prácticamente listo. Y ahí Gonzalo dijo, no, yo me quedo acá con ustedes. Y vamos con el proyecto. Y así nació. Porque llegó mucho. Y es súper loco porque... Extraño la energía, ¿verdad? Cuando tú llegas ahí. De hecho, la Rocío dijo al tiro. Ay, me pasan cosas aquí. No, no, no. Como que ella es más sensible. Sí. Pero ella encontró que... Exagerada. No, no. Pero de verdad que hay como paz, como tranquilidad. Es como agradable. O aparte la Katy se mueve ahí con la gente. Era todo buena onda. No, pero es que si es con quién y un restaurante y así de lindo está diciendo. No, eso es precioso. Entonces podríamos ir al restaurante y hacemos el programa. Ay, que restaurante exquisito. Después podemos ir aquí a tu casa. No hay problema. No hay problema. Ah, perfecto. Trabemos todo. Sí. Podemos ir. Llego mi saco. Pan de noche. Pero queremos comer en el fútbol. Mi saco de arpiste. Ese es el quincho, Pamela. Donde está el quincho. Ahí quiero. Ahí. No quiero arriba, quiero en el quincho. En el quincho. ¿Podríamos poner una carpita afuera, por ejemplo? No, si nos vamos a quedar en la casa. Se van a quedar en la mitad. Es que me gusta dormir afuera, vos. Claro. Dormir a vos afuera, pero yo quiero dormir adentro, vos. Sí, bueno. Pero yo puedo dormir en la carpita. Donde tú quieras. Ya. Donde tú quieras. ¿Donde yo quiera? Sí. O sea, ¿puedo dormir contigo? Te desubica, Katy. Eso no se dice. Vamos al aire. Ay, ella. ¿Tu cama es como la del Chino Río, así grande? No, no, no. Es normal. Pero es una cama-cama. ¿Cómo es? ¿Cómo así? Yo nunca he visto una cama no cama. No, 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 es que a mí me gusta, tengo un tema con, no me gustan los colchones esos de como box. Ya, los dobles. Y que una.